Previo ya al Día de Muertos, Halloween, una de las opciones que tenemos aquí en el Punto Crítico es algo denominado Cinema Terror Mapache en su segunda edición, Freak Fest, donde podrás disfrutar de tres proyecciones simultáneas, tres casas del terror, zona de espantos, además de contar con un área de food trucks y algo que se llama la Villa Freak. Tenemos en la línea a su organizador Javier Márquez, ¿cómo estás? No es cierto, a César Sánchez, organizador del Freak Fest. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí invitándonos a todos a que vayan al Freak Fest, va a estar bastante bueno. Si les gusta el cine de terror extremo, se van a divertir como nunca. Hemos visto a través de redes sociales toda la campaña mediática que han hecho. Para la gente que todavía no está como bien fiameliciada, ¿qué es lo que va a poder checar en esta edición del Freak Fest? Hola, doctora, te platico. En esta edición del Freak Fest van a poder encontrar carpas de proyección de filmes independientes en los que van largometrajes, cortometrajes, mediometrajes de terror. Tenemos internacionales, nacionales, algunos provenientes de Estados Unidos, España, México. Van a poder encontrar tres casas de terror extremas. ¿A qué me refiero con extremas? Te platico rápidamente. En estas casas los van a poder tocar, los van a manchar y van a poder, los monstruos, los caracteres para poder interactuar con ellos. Van a encontrar tres solos de espanto, conciertos, food rock, juegos mecánicos y demás activaciones. Todo referente a una temática de un freak show. Un freak show del siglo XIX, donde las personas al entrar al festival van a poder trasladarse a otra época y vivir una experiencia única. También checábamos que va a haber por ahí algunos dinosaurios sueltos. Ah, sí, sí. Mira, una de las tres casas de terror, te las platico rápidamente. Bueno, su primera casa se trata de Sirena. Es una chica freak que tiene las piernas unidas. Y bueno, en esta ocasión tú has sido invitado a la fiesta de compañías de Sirena. Y con la intención de descubrir qué es lo que pasa realmente con las niñas que entran a su casa y nunca salen. La segunda casa es la aldea caníbal, que si bien mencionas, hay dinosaurios. Va a haber dinosaurios de animatronics. Y van a poder encontrar algunos humanoides y algunos caníbales que van a estar persiguiendo a las personas que ingresan a ese laberinto. Y por último tenemos un laberinto de payasos. Que, bueno, ves que ahora está la noticia de que están apareciendo payasos en Estados Unidos, en México y demás. Pues, es una parte de un bosque donde las personas van a tener que huir. Huir por sus vidas de algunos payasos que quieren jugar con ellos. ¿Ustedes para cuántas personas tienen calculados el evento o cuál es el aforo que esperan que llegue? Mira, se espera una afluencia de unas 3.000 personas en el evento. Es un parque de 5 hectáreas, un parque bosque, es en el Parque El Batal, ubicado en San Ángel. Justo al lado de la Glorieta de San Jerónimo. Entonces, dime, dime. Ok, también comentabas que van a tener una serie de conciertos, ¿no? ¿Qué artistas va a poder disfrutar la gente en el Freak Fest? Sí, mira, en conciertos se están presentando tanto talento nacional y en extranjero. Primero tenemos a Rosk, una banda canadiense de indie rock. Que va un tanto como tonos melancólicos, referentes hacia propuestas de terror, freaks, habla sobre un genio de la lámpara y demás propuestas. Tenemos a Juan Soto, este chico es un DJ, va a poner a bailar a los asistentes con sus tonos electrónicos. Y por último, para cerrar con Roche de Oro, tenemos a los Frankis. Una propuesta bastante única y peculiar que les recomendamos a todos que asisten al evento. Pues vayan, no se los pierdan porque es un grupo de rock mexicano integrado por Franksteins. que se encargan junto con su show de pirotecnia y demás efectos especiales. Que hacen saltar a la gente y gritar y realmente es un espectáculo que no se pueden perder. Además también contarán con una zona de food trucks para después de toda esa... ya estar bastantes espantados, pues poder como recargar pilas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, justo es una aldea vudú, donde van a poder encontrar diferentes propuestas culinarias únicas. Ya que cada una de las propuestas van a ofrecer comida tematizada acorde al evento. Entre las cuales solo pueden encontrar hamburguesas, hot dogs, comida china, baguettes, propuestas veganas y demás. Pero todo justo con acorde a una temática de Freakfest. ¿Existe algún límite de edad para... o puede ingresar también algunos aventureros que quieren llevar a sus niños, ese tipo de cosas? ¿O sí hay una restricción? Sí, sí, mira, no hay una restricción como tal. El evento es familiar. Tanto como tenemos zonas extremas, estos son recomendados para mayores de 12 años. Pero también contamos con algunas otras atracciones para las familias. Los clientes que no están de... que lo asusten todo el tiempo. Tenemos un freak show real, un circo de fenómenos, donde se va a hacer un performance con malabares y algunos personajes con los que las personas van a poder interactuar. Como la mujer barbuda, la mujer de tres piernas, y muchos otros personajes. Tenemos también talleres para niños, uno va a poder crear su propia calabaza y algunos otros juegos. Y tenemos también otras diferentes activaciones. Tenemos un wicker man. De hecho, estamos manejando el wicker man, que es esa criatura que creaban de madera para quemar a las brujas. Antes, estamos desarrollando un wicker man, el más alto, hasta ahorita en México, que es de 8 metros, junto con Artex, la empresa que se encarga de desarrollar escenografía para películas y series de televisión de terror. Entonces, las personas no únicamente van a asustar, se van a poder vivir como era un freak show real antes. Y van a pasar una experiencia única y agradable en compañía de su familia y amigos. Oye, suena bastante increíble todas las actividades que van a tener. ¿Cuáles son los costos que tendrá acceder a todo este conjunto de actividades que tendrán ustedes? El costo es un boleto general que te da acceso a todas las atracciones. Y ahorita nos encontramos en la tercera fase, con un costo de 550 pesos. Con este boleto tienen acceso a todas las atracciones. También estamos manejando ahorita un camión, que es transporte redondo. Si quieren asistir al evento y no quieren moverse en la noche, que el evento es de 7 a 2 de la mañana, tenemos un camión que los lleva y los regresa de diferentes puntos del DF. Pero lo curioso de este camión es que desde el momento empieza la activación Freak Fest. Van a poder disfrutar de algunas leyendas narradas por nuestros personajes que van a encontrar en el parque. Todo el camino que los van a ir ambientando para que estén listos al llegar al evento. Perfecto. Para la gente que no vaya directamente en el transporte que ustedes están proporcionando, ¿cuáles son las rutas más cercanas para llegar al Freak Fest? Las rutas más cercanas que tenemos para el Freak Fest. Bueno, ahorita, mira, te comento rápidamente. Estamos trabajando con Kite, hay también una alianza, en las cuales vamos a dar 10% de descuento a todos los que ven como destino el Freak Fest. Y también cerca se encuentra el Metrobús, el Metro Copirco. Es el más cercano, no está relativamente cerca, pero es el que se encuentra más accesible. Bueno, tenemos una alianza con Kite, por si la quieren utilizar las personas para poder tramitarse. Y lo de los camiones, para que no se preocupen en la parte de transporte. Ok, pues suena bastante interesante su propuesta. ¿Cuáles son las redes sociales y su página donde la gente puede checar horarios, compra de boletos y toda esta parte? Sí, mira, nos pueden visitar en sinterrormapache.com. Ahí van a poder encontrar la cartelera que se va a presentar el fin de semana, las acciones que hacen terror, son los espantos, las promociones que tenemos. Y bueno, en Facebook nos encuentran como sinterrormapache, en Twitter como arroba terrormapache, y en Instagram como sinterrormapache. Ok, pues muchísimas gracias César. César Sánchez es el organizador del Cinema Terror Freak Fest en esta segunda edición, el cual ya nos platicó todas las actividades que tendrán. Suena bastante interesante, pues ya saben amigos del Punto Crítico, una propuesta más para pasar estas fiestas de Halloween y Día de Muertos en compañía de la familia o de algún otro ser querido. No se despeguen, estamos de regreso con ustedes.